Música Guarapera, es un sabroso guarapo Guarapera, guarapera, nada de verde concreto guarapo Guarapera, guarapera, nada de verde concreto guarapo Música ¡Ese abroce la cumbia, la cumbia! ¡Ese guarapera! Y después que me lo den, Guarapera, ¿o dónde vas? Cuando acabes de vender, Guarapera, ¿o dónde vas? ¿O dónde vas? Guarapera, ¿o dónde vas? ¿O dónde vas? Guarapera, ¿o dónde vas? Así para todo el que le trajo Echoy el martín, sin y puya Echaba y atronado También para gana Abigail Echoy el Brian Mariposa Almanza Y para el... Así Hoy estamos llamándoles largos Bubea Producciones Persegándole un año mucho ¡A HACUNTORISTA! O rancovido su veo Y p- B- 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 A H- ¡Aquil! Alecita! ¡Aquil! ¡Aquil! B- 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Listo! ¡Aquí estoy con Jalito! ¡Así! ¡Para su rocito! ¡Así para te creen, Jalito! ¡Bailaná! ¡El Popsi Rayo! ¡Para Mariposa y el Manchelillo! ¡Ratuca Maradana! ¡Ratuca Maramigael! ¡Soy el Martínez! ¡Sacando el papel! ¡Ahora! ¡Ese 27 de octubre! ¡Pesejando! ¡Como un año más! ¡Sanglutido Salero! ¡Tercero aniversario! ¡Nomea producciones! ¡Echudi! ¡Siembra la Yomar María! ¡Siembra la Yomar María! ¡Siembra la Yomar María! ¡Siembra la Yomar María! ¡Siembra la Yomar! ¡Siembra la Yomar María! ¡Siembra la Yomar María! ¡Estamos de regreso! ¡Vendamos el derecho! ¡Así! ¡Club de Morales! ¡El bueno Chino y Camo! ¡Indy, Jair! ¡El Junior! ¡Has pasado mucho tiempo! ¡Niño Dios! ¡He regresado! ¡El primo Cheto! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Y he regresado a la playa! ¡Y la lunita coqueta! ¡No brilla como brillaba! ¡El mar tampoco es el mismo! ¡Que aquella noche encantaba! ¡La luna y el mar están tristes! ¡Porque hay estatua en la playa que se los tenía! ¡La luna y el mar! ¡De nuestros amores! ¡La luna y el mar! ¡Que se los tenía! ¡La luna y el mar! ¡De nuestros amores! ¡La luna y el mar! 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 ¡Gracias! Voy a cantarle a un amigo, que admiro yo con fervor Con vida y alma le entrego, esta mi humilde canción San Juan la lleva por nombre, santo de mi devoción Amanece y lo agradezco, por ver nuevo amanecer A mis anjuras te adeo, gracias a Dios te lo agradezco La devoción es tan grande En el corazón lo siento Ellos son los seguidos El suyo, el martínez, el seis El culo, el chapo, el tronado El box El puce, el mariposa El monstruo, el joven y el milagro El hoya, el joven y el micaí También para dana Unas imposibles, siempre nos has ayudado Eres San Judas Tadeo El santo mal visitado Gracias mis sanjuritas Te agradecemos tus bendiciones Mucha gente te confunde Que cree que fuiste un traidor Esa gente no más habla Sin tener una razón Sin tener una razón No sabes que fuiste un ciervo Hasta la muerte del Señor Vengo a venerarte imagen Con alegría y pasión Los restos que yo templo Son con un grande fervor San Judas, santo querido Mi guía hacia el Señor Este veintiocho de octubre Venimos a celebrar Mucha gente te venera Por eso viene a rezar En honor a nuestro patrón Te venimos a cantar Hoy así lo festeja la familia La familia Govea Martínez Corona Familia Flores Familia Alana Gracias Gracias por el apoyo Para festejar A San Juanita Tadeo No vea producciones Tres años Tres años Tres años Así fecejano Tres ocho de cada mes Te visito con devoción Se reportan te hechizas Tres años Tres de octubre Es tu cumpleaños Señor Entre flores y veladoras Te veneramos de corazón El playa El playa y el muñeco Que escuches Michelle San Juanita Y toda la familia Flores Primo hermano de nuestro Señor Ahora vengo a pedirte Que me escuches en mi petición No sé si yo merezca Que me prestes tantita atención Te pido humildemente Y hacer patas en el barrio treinta La RK del Chile Todo el gringo Así lo que llega El chubi Que sea que el traidor Es que vendí Lumbia para el chubi Y siempre hay un mar remaneado Para que se prestaran De rato se presenta Que el sonido creci Es el santo que Dios mandó Para cuidarnos con tanto amor De rodillas vengo a postrarme Para recibir tu bendición San Juanita Hasta Teo Y por hermano de nuestro Señor Ahora vengo a pedirte Que me escuches en mi petición Los aviso se los hace Que me prestes tantita atención Como un recuerdo Para mi nieto Marco Antonio Mendoza Patimio Que ya está contigo Y con el Señor ¡Vaya marquitos! ¡Anda mojas! ¡Es el carrera! ¡A que le tiramos corazón ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados La chica se la quiera Saraí y Chubi Y desde la tercera ¡Nubia! ¡Mi paso ocurrió! ¡En serio! ¡Y su amor la amó! ¡Ey! ¡Ey! ¡Papá, guapá! ¡Papá, eh! ¡Vamos a ponernos de acuerdo! ¡El tercer aniversario! ¡No veo a producciones! ¡Echuy! ¡Echuy siempre hay un armanía! Siento que también tú me extrañas ¡Que tan... ¡Y tu chico 12 de noviembre! ¡Papá, en tu corazón! ¡Ovenaje para todos ellos! ¡Ya que le tiramos! ¡El sonri! ¡El chico es el chayo! Si no puedo olvidarte Si tu ausencia me hiere ¿Ya que le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿Ya que le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas Si entre sueños me llamas ¿Ya que le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Si no hemos podido No pudimos triunfar No pudimos triunfar ¿Ya que le tiramos corazón? ¿Ya que le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Vivir separados ¿Ya que le tiramos? Si no hemos podido ¿Ya que le tiramos corazón? ¿Ya que le tiramos corazón? ¿Qué es la sangre? ¿Ya que le tiramos? Y pa' que no vuelvas a sentir jamás dolor El bueno y el chino El gabor, Ingrid El chabrón y el junior Mister comandona Tus buenos sentimientos Y les gusta que los traten mal Y así te quieren Ya no seré la buena persona Mientras más tú te entregas Más te lastima Porque el amor Ya no creo en él Ahora solo buscan diversión El Beto y la familia Martínez Por eso Adiós el amor Vesejando al rey de reyes Adiós el amor En su tercer aniversario Domea producciones Y a nadie le importan Los buenos sentimientos Les gusta que los traten mal Y así te quieren El pato se ha sido lo que luché Anané Lumbia Así Así Tengo un segundo sentimientos Y así te quieren Y así te quiero ¡Santúdito, chameño! Se te nota en tu carita, el sufrimiento y el dolor. Tus ojos cristalinos, lloros tuos, te pregunto si tu voz está bien. Me dicen llorando, estoy sufriendo por él. Tú llorando por él y yo por ella, juntos los dos caminando. Busca de amor, busca de amor, sincero. Tú llorando por él y yo por ella, juntos los dos caminando. Busca de amor, busca de amor, sincero. Busca de amor. 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 La cumbia para el chavo y el tronado Zeyn y Furia Martín y Chuyo y Beto Juven y Playa Abigail y Ana Mariposa Almanza y Paz Tercer aniversario El vento ignora la que realiza Tú llorando por amor Se te nota en tu carita El sufrimiento Y llegó el juez Tus ojos cristalinos, lloros tuos Te pregunto si tomó Está bien Me dicen llorando Estoy sufriendo Por ella Tú llorando por él Y yo por ella Juntos los dos caminando Juntos los dos caminando Busca de amor Busca de amor Sincero No sé si, señoras y señores En ese tercer aniversario Haciendo lo imposible Para festejar A Santudís Acedero Dopea Producciones Y Todas las familias Familia Martínez Corona Llores Y gracias a ellos De Cripto Así Felicidades al patrón Magia de tu sonido Es la que te llama Y te bailo con sentimiento Y tu que enamorada La noche puede morirse La curia siempre respira Es poco tiempo la vida Parece hermosa pasión La magia de tu sonido La magia de tu sonido Mata toda amargura Cumbia mi gran locura Para bailar este nacido Suena el acordeón Cumbia de mi amor Suena el acordeón Cumbia, cumbia Suena el acordeón Cumbia de mi amor Suena el acordeón Cumbia, cumbia Que suena para Chumwey, Martín, Seis, Julián, Chama y Cerrónaro Así, llegaron los redes de Chumwey De Chumwey, es el pepón También para el campo ¡Y saludando a los reyes y a las margaritas! ¡Magia de Dios! ¡Así! Es la que te llama Y te bailo con sentimiento Y tú te enamoraba La noche puede morirse La curia siempre respira Es poco tiempo la vida Para esta hermosa pasión La magia de tu sonido Manda toda amargura Cumbia mi gran locura Para bailar este nacido Suena el acordeón Cumbia de mi amor Suena el acordeón Cumbia, cumbia, cumbia Suena el acordeón Cumbia de mi amor Suena el acordeón Cumbia, cumbia Estoy haciendo todo lo posible por... Por festejarle como te mereces Por tantos milagros recibidos ese año Así no venimos a pedirte Venimos simplemente a festejar Cumbia, 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 cumbia... Ella dice que no eres ye 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 Yo le digo tampoco a un bobón Ahora como me compongo yo Porque esta cabrera es mi mujer Me dice que le cante un bobón Como está que agua canta el ye ye Porque si no se lo canto yo Seguro que me va a fallar yo Yo Para votar el moro Que me explica que el morro se amando Para votar el moro Que me explica que el morro se amando Oigan lo que dice el morro Oigan lo que dice el morro Así para el parado y en el mariposa Oigan lo que dice el morro Oigan lo que dice el morro Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Es que me dan miedo esas mangas El sueño a partir El sueño a partir El sueño a partir El sueño a partir Que grinchas Que grinchas